¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, como pueden ver, por el título del video vamos a estar hablando de nuestra grandiosísima Ariana Grande. Seguramente muchos de ustedes saben que hubo una polémica, si se puede decir, de alguna manera reciente, ya de hecho hace un par de semanas, donde todo internet estaba hablando al respecto. Y a pesar de que ya pasó un tiempo, yo no quiero dejar pasar el momento para que podamos conversar de este tipo de cosas y para que podamos cuestionarnos qué es la finalidad de este tipo de videos. Que en lo personal a mí me encanta hacer, me gusta mucho compartir con ustedes este tipo de opiniones. Entonces, si les gusta que conversemos de estas cosas, por favor, háganme saber que les gustan estos videos con un like, comentando, incluso compartiéndolo con sus amigos o amigas, solo para que puedan charlar un poco más del tema. Recuerden que en todas las redes sociales aparezco como CammyDust. Y sin más preámbulos, ahora sí, vamos a empezar. Como les digo, toda esta cuestión estalló hace más o menos un mes, a inicios de abril, donde mucha gente empezó a mostrar en internet y en redes la preocupación por cómo se veía el cuerpo de Ariana Grande justo ahora. Y empezaron a compararla con su cuerpo del 2018 al 2020, donde según toda la gente en internet, se veía mucho más saludable que cómo se ve ahora. Y quiero que desglosemos un poco más esto porque yo considero que la salud se ve de muchas formas y se ve en diferentes tipos de cuerpo. Creo que el error al que nos ha empujado la sociedad es a asociar un tipo de cuerpo muy específico con salud sin nosotros tener idea de por qué esa persona se ve como se está viendo. A Ariana, de hecho, se le acusó por estar promoviendo un estereotipo de cuerpo que no era real, que también tengo un conflicto un poco con esto de los cuerpos reales. Entiendo a dónde va el punto, pero un cuerpo delgado también es un cuerpo real. Un cuerpo gordo es un cuerpo real. O sea, todos los cuerpos son cuerpos reales. Sé que se refiere al canon de belleza que está marcado, pero un cuerpo que se acomoda a los estándares de belleza también es un cuerpo real. Y omitiendo eso, otra de las acusaciones serias que se le hizo a Ariana fue estar haciendo uso del Ozenpik. Básicamente es una medicación que se le proporciona a personas que sufren de diabetes tipo 2 para realizar su tratamiento que como efecto secundario tiene el que las personas bajan de peso, ¿ok? Y esto se volvió un revuelo en países como México, España, Estados Unidos porque como las personas empezaron a notar que el Ozenpik te hacía bajar de peso, gente que no necesitaba usar esta medicación empezó a comprarla con esa finalidad haciendo que la demanda fuera más grande que la oferta, por ende que subiera demasiado su precio al punto de que quienes realmente necesitaban la medicación no pudieran acceder a ella. Ahora se rumorea y de hecho se conoce de muchas celebridades que han utilizado medicamentos como el Ozenpik para poder cambiar su cuerpo radicalmente. Uno de ellos fue Elon Musk y también se rumorea que las Kardashians utilizaron este tipo de medicación para poder pasar de esto a esto, como ya lo hablamos anteriormente. Ahora, personas como ellos no utilizaban directamente el Ozenpik sino que utilizaban medicamentos que tenían como principio activo la semaglutida que es lo que contiene el Ozenpik. Y la pérdida de peso al consumir este medicamento se da porque este medicamento cierra el apetito y hace que varios alimentos le generen rechazo a la persona que lo está consumiendo. Es decir, no genera hambre y muchos alimentos simplemente no se antojan. Ahora, lo que empezó a pasar con el Ozenpik y la semaglutida en TikTok fue que todo TikTok se empezó a llenar de before and afters de personas que estaban utilizando esta droga para poder bajar de peso por lo mismo promovían el consumo muchas veces sin seguimiento médico, sin prescripción solo utilizándola para poder perder peso en poco tiempo. Justamente me encontré con este video que quería compartirles que es de una persona que lleva utilizando la semaglutida porque su médico se lo formuló y le está haciendo seguimiento sin embargo, ella cuenta los efectos que trae después de utilizar una medicación como esta. Hermana, yo también utilicé el medicamento que usa Kim Kardashian para bajar de peso. Y en seis meses de esto, pasé a esto. Son 33 kilos de diferencia en ocho meses. Y todo se ve muy bonito y muy padre pero te voy a contar la realidad de las cosas. Yo tomé Ribelsus porque Osempi que es inyectado pero es la misma sustancia semaglutida y me lo recomendaron mi endocrinólogo y bariatra porque tengo resistencia a la insulina muy alta. Lo primordial que tienes que saber es que este es un medicamento para diabéticos y no ningún nutriólogo te lo puede recetar. Así que si algún nutriólogo te lo está recetando, huye de ahí. Y aunque en los primeros meses me fue muy bien porque los síntomas de mi resistencia a la insulina bajaron después de un tiempo me empecé a sentir muy mal. Los síntomas de esta sustancia en tu cuerpo de verdad que pueden ser muy malos. Si te gusta la fiesta, olvídate del alcohol y también de los carbohidratos que cada vez que consumas uno, tu cuerpo no lo va a tolerar. Ahorita ya estoy en otro tratamiento con otro medicamento porque aunque mis niveles de resistencia a la insulina no han bajado tanto mi cuerpo ya no estaba tolerando este medicamento. Se los quiero compartir porque aunque se ve muy bien y muy padre la diferencia yo estaba a punto de hacerme el bypass. Creo que este tipo de medicamentos y más porque sé que se están haciendo tan virales si no eres candidato y no te han hecho demasiados estudios antes es muy peligroso que lo tomes. Desde que me quitaron el medicamento y me dieron otro y me cambiaron la dieta y los ejercicios que estoy haciendo me he sentido muchísimo mejor y sin necesidad de estar metiendo esa sustancia a mi cuerpo. Así que nunca pongas tu vida en riesgo y antes de cualquier cosa acude con un especialista que te personalice y vea realmente qué es lo que tú necesitas porque todos los cuerpos son diferentes. No expongas tu vida que es lo más importante. Como se dan cuenta ella siendo usuaria no recomienda que se haga uso de este medicamento sin acompañamiento médico. Y quería mencionar todo esto porque a mí me impresionó mucho meterme a TikTok y ver este tipo de cosas casi casi como si fuera un trend de cambiar tu cuerpo rápido y fácil cuando todas estas cosas tienen consecuencias a largo plazo que muchas veces no se consideran. Creo que también hay que tener en consideración que estamos en un momento donde el cuerpo de los 2000 y la talla 0 está volviendo a ser glorificada por muchas personas. No sé si tristemente pero sí tienen este anhelo de llegar al cuerpo ultra delgado sea como sea sin importar las consecuencias. De hecho en la época de los 90s existió algo que se conoció como el heroin chic que básicamente consistía en tener este aspecto de una persona que consumía por lo general eran personas extremadamente delgadas con rasgos muy marcados los huesos y los pómulos se notaban un montón el aspecto algo cansado y con ojeras era lo que en ese momento se puso en tendencia como uno de los estereotipos de moda y de los estereotipos de cuerpo. En ese momento eso era lo que se consideraba como bello y no sé si me aterra un poco porque siento que esta historia se repite un montón como que asociamos la belleza por alguna razón con la enfermedad y como que hay enfermedades que son más aceptadas que otras solo porque te acercan a un canon de belleza. Y es evidente que ese canon de belleza de cuerpo ultra delgado ha vuelto a ponerse en tendencia como lo hemos visto y se los mencioné anteriormente viendo otras celebridades y viendo cómo ha cambiado su cuerpo con cambios súper drásticos y dramáticos en poco tiempo entonces entiendo un poco el porqué de la preocupación de muchas personas al ver a Ariana Grande como se ve actualmente. En este punto creo que ninguno de nosotros tiene la certeza de saber con exactitud cómo está la salud de Ariana Grande sin embargo ella después de todo el revuelo y la polémica tuvo que salir a aclarar todo lo que estaba pasando con su cuerpo y el porqué de su cambio físico que esto también me parece bastante problemático el hecho de que ahorillemos muchas veces a las celebridades sin tener en cuenta que al final también son personas a que nos den explicaciones sobre su vida personal o por qué cambia su cuerpo cuando no tenemos en consideración que hacer ese tipo de cosas puede ser un detonante para ellos porque como les digo ninguno acá tiene la certeza de cómo está exactamente la salud de esas personas sin embargo Ariana se tomó el tiempo de salir a explicar todo esto hi everyone i have made my coffee i'm on my way to work soon i just wanted to come on and i don't do this often i don't like it i'm not good at it i don't like i'm not good at it and i don't like it but i just wanted to address your concerns about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body and to be seen and to be paid such close attention to i think we could be i think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies no matter what if you think you're saying something good or well-intentioned whatever it is healthy, unhealthy big, small this, that sexy, not sexy i don't we just shouldn't we should really work towards not doing that as much there are ways to compliment someone or to ignore something that you see that you don't like that i think we should help each other work towards just to aim towards being safer and keeping each other safer but i just also wanted to say one there are many different kinds of beautiful there are many different ways to look healthy and beautiful i know personally for me the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body i was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when i looked the way you consider my healthy but that in fact wasn't my healthy and i shouldn't i know i shouldn't have to explain that but i do feel like maybe having an openness and some sort of vulnerability here will be something like good might come from it i don't know i don't know como pueden ver ariana tuvo que salir a decir que por favor fueran más gentiles con las cosas que le estaban comentando y que no la compararan con la persona que ella fue en el 2018 al 2020 porque en ese momento de su vida aunque pareciera que se veía más sana ella estaba tomando antidepresivos que además mezclaba con alcohol y tengamos en cuenta que los antidepresivos por lo general hacen que las personas que los usan suban de peso además ella decía que no tenía una alimentación balanceada en ese momento y que ahora se encuentra mucho mejor ahora creo que no podemos descartar las tragedias por las que ha tenido que pasar ella y es por esto que les digo que no podemos suponer que una persona es saludable solo por cómo se ve su aspecto físico a esto me refiero con decirles que no sabemos si todos esos comentarios bombardeándola pueden ser un detonante para que su salud mental vuelva a quebrarse y miren todo esto también me hizo analizar como les decía anteriormente el por qué tomamos muchas veces referencia de las enfermedades como belleza y esto ha pasado a lo largo de la historia esto pasó en el siglo 19 y 20 con la tuberculosis que fue una enfermedad que tristemente se llevó la vida de muchas personas pero curiosamente pasaba algo con las mujeres no todas pero sí muchas que se sentían afortunadas de poder tener esta enfermedad porque las hacía bajar de peso muy rápido y porque les daba un aspecto como cristalino en la piel se tornaba muy blanca muy pálida se sonrojaban las mejillas por la fiebre que podían llegar a tener y ese justamente en ese momento fue el estereotipo de una mujer bella y lo que hacían muchas mujeres que no tenían la enfermedad era aparentar que la tenían para ser socialmente aceptadas entonces utilizaban diferentes productos para maquillarse la piel y muchos de ellos eran tóxicos que alteraban con el uso prolongado la piel y les podían producir otro tipo de enfermedades pero en ese momento eso no era lo importante lo importante era poder acercarse al canon de belleza del momento también pasó en algún momento con la glorificación de la tristeza la depresión y el querer verte como una persona que había llorado toda la noche solo porque ese aspecto también era un aspecto agradable y así podríamos continuar con muchas modas y actualmente de hecho muchos de ustedes sabrán que se ha puesto bastante en tendencia el uso de la bichectomía que básicamente es una operación donde se extraen las bolsas de bichad que son unas bolsitas que tenemos justo en esta parte de grasa pero esas bolsas no vuelven a salir no es como si te inyectaras ácido hialurónico que es algo que produce el cuerpo que eventualmente lo va a absorber y puedes volver a hacerte un retoque esta no es una operación reversible y muchas celebridades han recurrido a ella justamente para marcar mucho más sus facciones sus pómulos y para quitar este aspecto tierno que muchas veces nos da el tener cachetitos como les digo el resultado de esta operación es que quedan rostros muchísimo más marcados con pómulos y mandíbula muy notoria pero muchas personas en internet también han dicho que este aspecto más allá de parecer bello parece enfermizo como si fuera de una persona que lleva días sin comer o una persona desahuciada casi como un persona getting bored y es que pareciera que hay enfermedades que son socialmente más aceptadas y hay enfermedades que si te acercan el canon de belleza no son tan relevantes es como si la sociedad misma te dijera no importa que estés enferma porque te ves bonita al final y lo que quiero dejarles también como reflexión ustedes saben que yo comparto mucho este mensaje de que no es necesario opinar de cosas que no nos han pedido una opinión creo que es válida la preocupación pero creo que esta preocupación debería verse reflejada con mucho más respeto al final creo que quienes pueden realmente aportar y ayudar en el proceso de que una persona no se encuentre en un estado de salud favorable son su círculo cercano sus amigos su familia en este caso hablando de Ariana yo personalmente creo que el estar comentando sobre el cuerpo de una persona o estarle casi que exigiendo una explicación de por qué cambió su cuerpo produce todo el efecto contrario a ayudarla y justamente un poco de lo que decía el mensaje de Ariana es que nosotros no tenemos la certeza de saber cómo se encuentra la salud de una persona como para cuestionar que antes según nuestra perspectiva estaba mejor que como está ahora creo que ninguno de nosotros es médico personal de Ariana ni somos sus nutricionistas para ir demandándole a la gente cierto aspecto físico al final también me ponía a pensar mucho de esto de que tenemos tanto daño interiorizado tal vez por la sociedad que muchas veces sin darnos cuenta buscamos la belleza a través de ciertas enfermedades que hay muchas personas deseando tener una enfermedad solo para acercarse a ese estereotipo que tenemos en este momento de belleza no sé qué opinan ustedes al respecto como digo creo que lo mejor que podemos hacer para ayudarnos entre todos es simplemente no ir comentando si una persona se ve mejor o peor por haber cambiado de peso creo que no deberíamos atribuirle el mejorar o empeorar al aspecto físico de una persona y era algo que realmente yo quería tocar con ustedes porque fueron muchas cosas que empecé a notar respecto a este tema que quería que las conversáramos aquí en el canal díganme ustedes qué opinión tienen respecto a esto díganme si también han notado esto de que hay enfermedades que parece que se acercarán más al canon de belleza y por lo mismo son como deseadas inconscientemente quería que lo analizáramos que lo cuestionáramos díganme ustedes abajo qué opinan respecto a todo esto espero que les haya gustado mucho este video si quieren que hablemos de algún otro tema por favor déjenmelo en la parte de los comentarios yo estaría súper agradecida y feliz de que esta cuestión de crear contenido lo hagamos juntas juntos juntes así que déjenlo en la parte de abajo y yo con gusto cumplo todos sus deseos y eso es todo les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les puede gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo si no están suscritas o suscritos los invito a hacerlo haciendo clic por acá eso es todo los amo las amo y nos vemos muy pronto adiós chau 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 Gracias.